¡Hey! ¿Qué tal, fans? Bueno, estamos en un nuevo video con Maxi, que esperen Como lleno de título Y estamos en la nueva temporada La temporada 2 de mi canal, obviamente ¡Dame! Vamos a hacer el unboxing Muy Infinity War y muy... Crucial Vamos a hacer... Versus... Infinity War Porque tenemos, obviamente, acá Tenemos acá los muñecos de Infinity War Acá, bueno, a ver cuál ¿Cuál estaría a empezar? Yo empiezo con el Mago de Guerra Yo con Iron Man, porque pensó el universo sin mastocar Mago de Mario y poco Ya lo quería abrir desde el auto Y yo también A ver acá, yo me voy a quedar con la cajanita Ahí está muy bueno, muy mexicano Dice Yo ya quiero abrir la bruja Y este mago de hielo ¡Vaya! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gusta cómo está este traje de hielo! Está re bien hecho este mago de hielo Además, se para re bien Se para re bien Y este también, ¿verdad? Se para re bien Y este también se para re bien Se para re bien y no se mueven las manos Está genial, me encanta eso Que no se mueven las manos A mí me encanta que se muevan todo Acá tiene su hielo para lanzar A las torres Y miren el logo de Infinity War ¡Guau! ¡Está bonita! Yo voy a ir por la bruja Yo voy a ir por el... Amigos, dejé el mejor para el final Porque no saben ir Este tesoro es hermoso ¿no? Miren, Iron Spider Es un sueño de realidad Dios ¡Guau! La textura de este Iron Man Este Iron Spider está increíble Literal ¿Qué? La máscara Miren, o sea Miren la textura del traje Soy fan Miren esta brujita Con sus esqueletitos Y da miedo Y con su cosito ¡Qué bueno! Miren, o sea Se le quita la cosa esta y abajo es pelada Miren, miren Miren, miren Mirenlo Abajo es pelada A ver Miren Miren la... Miren lo ojo de... De... De Iron Spider O sea, me gusta la textura que tiene A ver, tócalá La textura Buena esta ¿no? Mirá, mirá Me compré estos dos Mirá, Iron Man y Iron Spider Los dos que son Irons Pueden funcionar Creo que sí Creo que sí Espera Yo te pongo ahí Si se puede Bueno, está aflojadito Porque está un poquito... Ah... Los Irons Bueno No entran porque... Bueno, basta jugar con esto que ya no entran Ninguna de las cabezas Porque no entran porque... Ah, Iron Man este gordito Bueno, voy a dejarlo... Los de hierro Parado Ahí... Los... Se puede utilizar la cosa Ahí está su... Cosa Está calma Está calma Abajo A ver... Mirá que bueno Eh... No le puedo poner esta cosa ¡No! Mirá este mecanismo Está muy bueno este mecanismo Miren... Mirá... Yo pensé que sería así Y... Y nada más Pero mirá... Miren... Poné este brazo No le puedo poner esto a la bruja Así que... Bueno... Termina el video Espero que os haya gustado Suscríbanse Le gustan... A mí me gustan estos dos... O sea... Voy a recordar Infinity War Cuando vea Infinity War La tele la voy a ver O sea... La voy a ver... Termina el video... Esperá... Termina el video... Chau...